La Fiscalía General de la República ha solicitado la detención de tres agentes de la Policía Nacional Civil por presunto homicidio grabado hacia una persona transgénero. El nombre de la víctima es Nelson Córdoba y se le conocía socialmente como Camila. Los hechos ocurrieron el día 31 de enero del año 2019 aproximadamente a las 3 de la madrugada en la 23 avenida de San Salvador. Si se realizó una llamada de emergencia al 911 por un disturbio que se estaba dando con la ahora víctima, procedieron, bueno llegaron los agentes policiales, supuestamente retomaron el procedimiento, dieron por finalizado el hecho, sin embargo pues desde ese momento privaron de libertad al joven y se lo llevaron sobre la carretera, toda la carretera de San Salvador, sobre la constitución, se salieron de su zona de responsabilidad y en todo el trayecto que duró aproximadamente de 30 a 40 minutos el joven recibió golpes mortales en su cuerpo y el cuerpo fue encontrado aún con vida en el kilómetro 5 y medio. Si posteriormente se recibió llamada telefónica también al 911 por personas no identificadas, llega una patrulla policial, llega una patrulla de Fosalud, le dan asistencia a la víctima, se la llevan con vida y el joven falleció el día 3 de febrero ya en el Hospital Rosales de San Salvador. La denuncia se efectúa cinco meses después de que se informara del presunto crimen. La audiencia inicial será el viernes 11 de julio en el Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador. Reportó para la Prensa Gráfica, Víctor Sea.